El Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona Estas instalaciones, donde hoy nos encontramos, fueron inauguradas por él en el año 1952 con motivo del centenario de la empresa. Otros administradores que la hemos dividido, José Armando Bermúdez Pupa, Marco Antonio Cabral Tavares y quienes hablan. Quiero compartir con ustedes el legado que durante sus 170 años, la J. Armando Bermúdez ha dado al país. De acuerdo a los ejecutivos, esta empresa ha sido parte importante del desarrollo de la República Dominicana. La empresa ha iniciado un proceso de relanzamiento y de renovación. Basado en un nuevo plan estratégico, la empresa está inmersa en un proceso de transformación multianual. Con estas atinadas políticas, se ha generado así un círculo virtuoso de recuperación y de desarrollo económico en el país, lo cual ha sido reconocido no solamente localmente, sino incluso por los agentes internacionales. Entonces, aprovechamos para felicitar al presidente Luis Abinader y con él, a todo su equipo, por sus buenas ejecutorias. Felicidades. La policía sometió esta mañana al nombrado Giancarlo Cruz, señalado como uno de los responsables, presuntamente del tiroteo que se registró la semana pasada en la Yagüita y que dejó 5 muertos y 10 heridos. Es uno de los presuntos autores de disparar al momento que esta persona perdieron la vida. De igual manera, se le aclara que Giancarlo Cruz resultó también herido en dicha balacera. El vocero de la policía también le hizo un llamado a los nombrados Juan Bos y al apodado Gambao a que se entreguen para que respondan por sus hechos. La policía comunicó que dos personas están siendo investigadas por el asesinato del agente penitenciario Leonardo Reyes, conocido como Nano, quien fue ultimado en altos de Rafei. La víctima más reciente es Marlon Cerda, quien fue atacado a tiros junto a otros jóvenes esta madrugada, dice la policía. Yo estaba grabando un video musical y hubo varios disparos, alcanzando a dos personas. Una de ellas perdió la vida, se está investigando, el caso aún está en proceso. ¿Estamos en contra de un herido? Sí, tenemos una persona herida y una persona fallecida en dicho hecho. Tras los hechos de violencia y criminalidad en Santiago Oeste, diversas organizaciones marchan para exigir de las autoridades mayor apoyo a las comunidades. Manifestamos la más amplia preocupación por la ola de delincuencia, violencia y de criminalidad que azota a todas las comunidades de este municipio y de la provincia de Santiago en sentido general. Los residentes de Cienfuegos señalaron estar en pie de lucha permanente por la seguridad ciudadana. Jóvenes y amigos, párenle un poco a la delincuencia, vamos a estudiar, vamos a prepararnos para ser personas de bien, a los padres, intruyan bien a sus niños. Nosotros desde aquí le hacemos un llamado al gobierno central, a las autoridades competentes, a las familias dominicanas, a toda la población en sentido general, para que la criminalidad pueda erradicarse en toda la República Dominicana y especialmente en Santiago Oeste. Con el propósito de enfrentar la espiral de violencia, así como la delincuencia, este fin de semana, el director general de la policía, Eduardo Alberto Ten, entregó 20 nuevas unidades que fueron incorporadas al patrullaje. Debido a los trabajos que realizan las autoridades de obras públicas, la avenida de las carreras ha tenido que ser cerrada en el tramo de la 30 de marzo. Lo que nos incomoda un poquito es el tiempo que vayan a durar, porque tú sabes que está cerrada la carrera, ese pequeño tramo es la calle principal de la ciudad. Automáticamente cierran ese pedacito y la 27 que está también, tú sabes, es un caos. Ahorita tú lo ves así, ahora por más tarde, es terrible. Para el sector choferil resulta de gran incomodidad el tránsito por los largos taponamientos que se registran desde el cierre de la vía. Uno echa 1.500 pesos de gas y no le alcanzan para nada. Mira, me metí a las 9 y pico a un tapón, ahora salí a las 10 y 15. Entonces es como que no busquen la vuelta para uno poder trabajar, porque así no se puede. Aferta, pero no tantas cosas, porque para coger lo bueno hay que coger lo malo. No hay para dónde uno moverse, estamos trancados aquí por la carrera cerrada. Entonces no hay movimiento, además gastando gas de baile. Los trabajos iniciaron con retrasos, a la burocracia que se produjo con la licitación de la obra. Aquí el comercio está prácticamente nulo, porque la gente está evitando llegar al centro de la ciudad. No puede llegar al centro de la ciudad porque comenzaron esto de una forma tardía, en una fecha que era la fecha comercial de aquí de Santiago y de todos nosotros que tenemos comercio, tenemos negocio aquí en el centro de la ciudad. El Ministerio de Obras Públicas pidió paciencia a la población por los inconvenientes causados. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.